Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company Socialmente, las parejas suelen ser bien vistas cuando el hombre es mayor que la mujer. Pero cuando la mujer es mayor que el varón, suelen haber muchos tabús que podrían llegar a estropear e incluso, impedir una relación debido a los prejuicios que giran en torno a esta situación. Lo que es cierto y aunque suene a cliché, para el amor no hay edad y no existe una edad determinada que sea, ideal, para que una relación funcione de la mejor manera. Si estás enamorada y, o te encuentras con un hombre menor que tú, te daremos las mejores herramientas para que su relación se desarrolle de la mejor manera. Un Splash 1 Olvídate de los prejuicios y del que dirán si, lo primero que debes hacer es despejar tu mente y abrir paso a nuevos horizontes y posibilidades. 3. Nadie puede decirte que, ese amor es imposible, porque eres mucho mayor, pues solo tú eres quien verdaderamente conoce sus sentimientos y sabes cuando estás realmente enamorada. 2. No lo trates como si fueras su madre. Debes tener en cuenta de que los años no determinan experiencia. Puedes ser mayor que él pero eso no quiere decir que él no tenga la suficiente madurez mental para tratar ciertas cosas, así que evita tomar decisiones por él. 3. Una cosa es que lo aconsejes cuando te lo pida y otra muy distinta en querer llevar las riendas en todo momento. Si lo haces, saldrá huyendo cuando menos te lo esperes porque adoptarás la postura de «mamá» y se sentirá asfixiado. 4. Lee más, parejas al dormir, lo abrazas o le das la espalda. Aquí los significados 3. Adquiere nuevas maneras de divertirte. La edad es un aspecto importante en las relaciones de pareja debido a que este factor es determinante en muchos aspectos tales como las maneras de divertirse. Si estás saliendo con alguien más joven que tú es posible que tenga maneras de divertirse que están más relacionadas con explorar el exterior, salir a divertirse a fiestas cada fin de semana, pasarla con sus amigos, etc. Ante ello, debes mantener tu postura y comprenderlo. Ten en cuenta que está pasando por una etapa distinta a ti, por consiguiente, sus intereses en cuanto a diversión serán un poco distintos a los tuyos. No obstante, hay quienes siguen conservando ese espíritu de explorador y se adaptan fácilmente a este ritmo de vida, así que si es tu caso, ¡excelente! Eso sí, nunca trates de modificar los hábitos y gustos de tu pareja. La clave para que una relación funcione es respetar y ser tolerante ante los gustos del otro. 4. Se paciente y apóyalo cuando lo necesite. Debes tener mucho tacto a la hora de tratar a alguien más joven que tú, ya que podrías ser mucho más sensible ante ciertas situaciones. Las personas jóvenes muchas veces no dicen lo que sienten por miedo a ser rechazados o juzgados, así que tu sentido intuitivo es importante aquí. Brinde el tu apoyo cuando sientas que caminas sin rumbo. Tu experiencia puede ser de muchísima ayuda. 5. Adapte y enriquecete con nuevas experiencias. Cuando una persona es mayor que otra en una relación, suelen ser vínculos que se mantienen por mucho tiempo debido a que uno de los dos da ese toque de experiencia y el otro tiene la frescura. Juntos crean un gran equipo que incluso puede ser mucho más fructífero que relaciones en donde ambos tienen la misma edad. Lee más, 5 cosas que una mujer fuerte jamás permite de un hombre pero es importante que tomes en cuenta una cosa, debes estar abierta a experimentar cosas nuevas en todos los aspectos, social y sexual. Es posible que tenga nuevas propuestas que hacerte como llevar a cabo nuevas posiciones íntimas, hablar de ciertos temas, salir a divertirse a sitios que no conoces. Todo esto ayudará a que la relación sea un poco más didáctica, ya que tú también lo complementarás con tus experiencias y conocimientos adquiridos a lo largo de tu vida. Estar con alguien menor que tú no tiene nada de malo. Existen factores más importantes en el escenario amoroso que hacen que una relación funcione, conexión física y espiritual. Así que deja de acomplejarte y disfruta a la vida sin importar tu edad. Éxito en el amor Cómo enamorar a un hombre menor que yo Maneras de conquistar a un hombre menor que yo Y demorNER Música 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 ¡Suscríbete!